La UNCE te cuenta su agenda de imperdibles. Toma nota de las actividades que puedes realizar. La Escuela para la Innovación informa abierta las preinscripciones hasta el 31 de julio para el doctorado en educación. Los interesados pueden llenar la ficha de preinscripción por la página web de la escuela. Por seguimiento del trámite consultar también en el sitio web. La Escuela para la Innovación Educativa a través del doctorado en educación. La investigación biográfico narrativa en educación a cargo del docente doctor Luis Porta de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Se dictará los días 15, 16 y 17 de junio con una duración total de 30 horas. Por inscripciones los interesados deben concurrir a la oficina de posgrado de la escuela con fotocopia de título y DNI. La Escuela para la Innovación invita al seminario Barreras de Aprendizaje y Estrategias de Intervención en el marco del dictado de la diplomatura en educación inclusiva. Los días 16 y 17 de junio a cargo de la licenciada María Eugenia Esfaelo, docente de la Universidad Católica de Córdoba. Está destinado a docentes de todos los niveles y modalidades del sistema educativo. Inscripciones, área de posgrado de lunes a viernes de 16 a 19.30 hasta el 16 del 6. La Facultad de Ciencias Forestales invita al curso Diseño Instruccional para Contenidos Virtuales en la Enseñanza Superior. Inicia el 28 de junio. Docente, Magíster Ingeniera María de Los Ángeles Zárate. Total de horas 50.